Salteado oriental con una de mis hortalizas favoritas, porque me gusta su sabor, su textura y los múltiples beneficios que tiene para la salud. Empiezo cortando media con lombarda lo más fina posible. Sigo con la cebolla morada. Como son pequeñas voy a usar dos. Las corto en juliana y las reservo. He pelado y cortado un diente de ajo. Lo añado ya prensado a la olla caliente con un poquito de aceite de oliva virgen extra. Mucho cuidado porque se quema enseguida. Rápidamente añado la cebolla morada. Unas vueltas y la col. Mientras empieza a cocinarse pelo las zanahorias. Y una vez peladas con el mismo pelador sigo haciendo tiras. Esas serán las tiras que añadiré después al salteado. Queda perfecto. Añado pimienta a la col. La tapo, la dejo cocinar 10 minutos y añado la zanahoria. Unas vueltas y 5 minutitos más. Voy a añadir salsa de soja. Con 2 cucharadas es suficiente para dar un sabor increíble. Dejo cocinar 10 minutitos más y listo. Voy a enriquecer un poco el salteado. Casco 4 huevos en un bol. Y los bato directamente con los palillos. Recuerda que esto es un salteado oriental. Añado los huevos a una sartén con un poquito de aceite y los remuevo. Simplemente hago un revuelto pero que no quede muy seco. El huevo lo añado a la olla. Junto con la col y todas las verduras. Añado semillas de sesamo tostado y ya está todo listo. Lo sirvo en un bol y a disfrutarlo. Está súper crujiente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!